12, 11 minutos del mediodía y a esta hora volvemos a la arenosa Barranquilla con más detalles de la ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historia. Nuestro compañero John López continúa en el malecón del río Magdalena y es el encargado de actualizar la información. John, adelante, lo escuchamos. José Fernando, nuevamente saludarlo y decirle que lo que se vivió en la mañana de hoy aquí fue una completa fiesta. Y es que Barranquilla ha sido la anfitriona perfecta para el inicio de esta ruta del Magdalena. Fuimos recibidos con música, con colorido, pero sobre todo con el amor que le tiene cada uno de los barranquilleros a su río, al río de las oportunidades. Por eso quiero invitarnos para que veamos un poco de lo que se vivió en medio de esta fiesta en la que zarpó la delegación del sistema de medios públicos rumbo hacia el municipio del Plato en el departamento del Magdalena. Te escucho. Al malecón del río, en Barranquilla, llegó el equipo compuesto por más de 40 personas, entre periodistas, videógrafos y técnicos. Y apareció esta idea de hacer el recorrido por el río Magdalena y nos pareció que era el momento para hacerlo. Hace 12 mil años aparecieron las primeras personas que vivieron alrededor de este río, el cual ha sido importante desde la independencia. Para poder descubrir el territorio, para poder formar administrativamente el virreinato, como escenario de independencia y, por supuesto, como vía de transporte para el crecimiento económico de muchas de las poblaciones dentro. Una travesía de 18 días por al menos 28 municipios llenos de historias y sonidos. El río Magdalena básicamente es el componente humano. Las sociedades, las comunidades, la música, la poesía, la cultura. Así, inicia la ruta del Magdalena, 1.540 kilómetros de historias desde su desembocadura en Bocas de Ceniza, junto al Mar Caribe hasta su nacimiento, en la laguna de la Magdalena, en las cumbres andinas de Huila y Cauca.